Chavis es una pinta espectacular en el punto de la pluma Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Bueno pues aquí estamos que acabamos de llegar Que hemos ido a hacer una comprita a un... Bueno es como un supermercado, se llama Casa Metier Aquí pone a Metier origen Y nada hemos comprado cuatro cosillas Porque no sé, me apetecía como probarlo Me han dicho que estaba muy bien la fruta, la verdura y tal Porque quiero que lo cultivan ellos Exacto y bueno, sí que es un poco más caro Bastante más caro Bastante más caro, pero bueno Hemos comprado tres melocotones que han costado 2,61 Estaba 3,99 el kilo A Carlos le encantan los melocotones, le gustan mucho Después los ajos, 1,25 vienen tres ajitos O sea, tres ajitos no, tres cabezas de ajo Pero está caro, esto sí que es caro, ¿no? Sí, 1,25 Después el tomate a 3,89 el kilo Sí que es verdad que tiene muy buena pinta Lo que pasa que eso que no sé No sé cómo estaban Algunos sí que estaban blanditos Yo he ido mirando a ver que estuviera un poco mejor, más durito Y esta noche pues nos comeremos el tomate Y como he comprado carne también he comprado bistecas Os enseño Bueno, después la horchata esta, Carlos se ha encaprichado de ella Dice, eso tiene que estar muy bueno Horchata fresca Y la horchata ha costado 3,99 Tiene muy buena pinta ya donde estaba puesta en el hielo La tenía puesta en el hielo Bueno, habéis visto algunas imágenes La verdad que está, sí que es verdad que está muy bien Sí Todo el tema de... Sobre todo lo de las frutas de la niebla Nunca había visto yo eso, sí Para que se mantenga más fresca y tal Sí, 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 es una pasada Sí, como una nieblina así A ver, sí que es verdad que me tiene que gustar mucho todo Como para decir, voy otro día Más que nada porque claro, a ver Pues los precios sí que son un poquito más caros Estas empanadas se las han encaprichado a Carlos Ay, no has cogido las picantes, ¿eh? ¿Ah, no? No Ah, me he confundido Has cogido empanada de carne tallada en ganivet Cortada con cuchillo Habían unas que eran picantes Yo pensaba que hayas cogido esas No me he equivocado 3,98 O sea, 1,99 cada empanada He comprado la carne, filete de pobre A 17,90 al kilo He comprado 4 filetes 16,20 casi Un kilo de carne Y por último Un melón Que sí que es verdad que ya había visto un precio Y resulta que el precio estaban cortadas Las sandías y los melones El melón estaba junto con la sandía partida Y yo había visto 1,29 el kilo Y resulta que era la sandía ¿Vale? Pero estaba todo junto Pero bueno, el precio era 2,29 el kilo O sea que, bueno Pues esta noche vamos a cenar la carne Y el tomate Y ya está Y ya, pues no sé A ver, esperemos que esté todo súper bueno Sobre todo la carne Porque la carne me gusta que esté tierna Si no, como se me haga ahí un mazacote O que esté ahí como A ver cómo sale A ver cómo sale La horchata os contamos A ver cómo está Bueno, pues aquí estamos en otro día Hoy os quiero enseñar varias cosas que me han enviado de Sein Son cosas para el hogar He elegido un total de 6 Pero antes de nada os voy a dejar un código de búsqueda Que me ha dejado Sein para vosotros Con el que os saldrá un cupón de descuento Aparte si en la página de Sein ponéis Sein Home Podéis acceder a ver un montón de artículos que tienen para el hogar Y también podéis seguirles ¿Vale? Pues nada, vamos a comenzar con estas cosas Lo primero de todo que os quiero enseñar Es Este mantel Para que veáis cómo es Que esto es lo que ocupa doblado Es un mantel que Se dobla súper bien Pero la textura No es la de Mantel de tela Es la medida 1,40 x 2,20 Y No sé si podéis apreciar Que es como si fuera De plástico Pero sin ser un hule Por lo visto Es de estos que cuando se manchan Pues les podéis pasar una galleta húmeda Y listo ¿Vale? O sea que todo será cuestión de probar A ver qué tal Pero vi que tenía Como muy buenos comentarios Gente que lo había comprado Varias veces Había comprado varios Porque estaban encantadas Con este tipo de mantel Y me encanta El dibujo que tiene Súper bojo También tiene en los laterales Estas borlas Y no sé Me parece un mantel Súper bonito Que puede quedar muy bien Incluso Si lo dejas en la mesa Y no lo quitas Pero lo que más me gusta Es que a pesar de ser De estos que se limpian bien Pues ocupa muy poco espacio Os voy a enseñar Todo lo que tengo en el hall Y luego lo vemos Como queda puesto Lo siguiente Pues yo tenía muchísimas ganas De tener una funda De este color Es un color terracota Y es un tono que me encanta Bueno se le puede llamar terracota O un color así teja Es una funda nórdica De 260x220 Las fundas me encantan Porque son bastante grandecitas Ya sabéis que Yo con las almohadas que tengo Necesito que sean fundas grandes Y vienen dos Me encanta la textura que tiene Pero sobre todo Lo que más me gusta Es el color Es que me encanta Creo que tiene que quedar genial Como mi habitación es tan blanca Le da ese toquecillo Que creo que le falta Pero bueno Lo veo más de cara Para el otoño Ya sabéis que yo Tenía muchísimas ganas De una alfombra La verdad Pero yo quería Una alfombra vinílica Pues en Shane La he encontrado Me encanta O sea Es lo que yo andaba buscando De verdad Es súper Pero súper bonita Como veis Pues por detrás De este material Que se queda Pegado O sea No pegado Sino que se queda Bien adherido Al suelo Y después Mirad que dibujo Más bonito que tiene Me parece súper bonito Esta Yo la quiero Para ponerla también En otoño Seguramente Cuando haga La limpieza Después del verano Porque ahora mismo Estoy limpiando Pues lo básico No sé vosotros Lo que hacéis ¿Vale? Pero yo Estoy muy en lo básico O sea Mantener mi casa limpia Ya os lo he dicho En el canal de limpieza Que lo que intento Es mantenerla limpia Y limpio lo justo Si ponemos el aire Pues sí que tendrá Un poquito más de motivación Por limpiar Pero Ahora mismo Pues una vez que ya limpie La casa bien Como tiene que estar Cuando volvamos a la rutina Pues entonces la pondré Pero igualmente os digo Que ahora os enseño Porque Ya la puse La probé un momento Y queda preciosa Aire Está muerta de calor No, estoy bien ¿Quieres poner el aire? Ya la he puesto ¿Ya la has puesto? La he puesto el Carlos el aire Va a estar fresquito Bueno, por lo menos Pues espera que ya cerra la ventana Cierra Ya, cierra, cierra yo Bueno, pues ahora se empezará a notar Vale, pues seguimos El cojín Os dije que Me faltaba Un cojín Para la silla de la terraza Pues nada Como a Carlos Le gustó mucho La textura Y porque Básicamente Porque es el que se sentaba En esa silla Y yo también lo probé Y me gustó Pues nada Hemos cogido Este también Este pues para tener Las dos sillas Iguales Había en varios tonos Y por último Vi que En Sein Bueno es que en Sein La verdad es que tienen de todo Y a muy buenos precios Yo ya sabéis que Compro muchas cosas allí también Pues Que encontré Pues que tenían unas ollas Muy bonitas Había un juego de ollas Habían individuales Yo cogí esta Porque bueno Pues que quiero probar Si realmente me funciona bien Y me va bien Para seguir cogiéndome Pues más tamaño Es Un color muy bonito Estaba también en color rosa ¿Vale? Pero ya sabéis que en casa Pues cocina Carlos Y yo le dije Carlos En rosa ¿Te gusta o te gusta más este? Este creo que es un tono Albaricoque Creo que ponía Dice No, no, pero Cógete albaricoque Que me gusta más Y bueno Pues venga Pues albaricoque Porque yo soy muy rosita A mi la verdad Que las cosas rosas me gustan Pero Creo que este tono Es Muy bonito Aquí abajo Te indica Los tipos de cocina Que se puede utilizar La mía Como es de inducción Pues para esa funciona La tapa queda muy bien adherida Y ahora sí que os voy a enseñar Todo como queda Como os digo La funda nórdica La voy a poner por encima Porque mi idea es ponerla en el otoño La alfombra también Mi idea es ponerla en el otoño Cuando haga Esa rutina de limpieza El mantel Ya sí que lo quiero empezar a utilizar El cojín También lo quiero poner fuera En la terraza Y quitar los otros dos Que ya están bastante Viejetes Y esto Pondré un poco de agua Y haré la prueba de la inducción Pero ya está Pues así Todas esas cositas Os enseño como quedan Y es que tengo una cabeza Resulta que al coger la bolsa Que estaba recogiendo todo Me di cuenta que dentro hay algo Digo Es verdad Digo Si yo es que estaba Mientras decía las cosas Iba contando Y digo Pero si fueron seis cosas Las que me enviaron Pues es que me había dejado Estos trapos de cocina Que los he cogido Para el otoño Que me parecen Súper Pero súper bonitos Para ponerlos En En donde está el horno Pues sabéis que yo normalmente Apoyo los trapos ahí Imagino que todo el mundo Lo debe hacer Vale Pues me parecen súper monos Para el otoño también Bueno pues ya la tengo puesta Mirad que bonita queda Como es bastante larga Lo que he hecho Es hacerle Este pliegue Que también queda muy bien Y cuando ya tenga puesto El edredón nórdico dentro Pues ya le dará ese volumen Porque ahora mismo Me parece una sábana Pero no lo es Vale Por aquí en el lateral Tiene la cremallera Para que podamos meter El edredón nórdico Y después la funda Está muy bien Porque es bastante grande Le he puesto los cojines Para que resalten un poco Que también son de Sein El mantel también queda genial Además como tengo todo En toques negros Pues le da un toque muy guay Podéis ver los dibujitos Que tiene Y la textura Lo que os decía Que es como si fuera Plástico Pero no es grueso Estás aquí Lulita Cuando ves algo nuevo Mira Lulita Que chulo ¿Te gusta? Mira que bien queda Estas no la puedes levantar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué Lulita? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Eh? Lulita ¿Te gusta la sombra? Sí Yo creo que le ha gustado Vale Voy a encender la inducción He puesto un poquito De agua en la olla Y la vamos a poner Vale Pues ya está Bien Porque Si no fuera de inducción Lo primero que hace Es que ya no hace ese ruido Y parpadea el número O sea que sí que es de inducción Le voy a poner la tapa La voy a dejar que hierva un poquito Y a ver qué tal Aquí tiene el agujerito Para que salga el vapor Y como os digo Esto es como si fuera un material Como una especie de goma Más o menos Pues perfecta Ahora ya sí que la lavaré Y la guardaré en el cajón Para cocinar con ella Bueno no sé que os ha parecido El hall De cosas del hogar A mí me encanta todo Pero hay alguien A la que le gusta muchísimo más A la Lua Miradla donde está Ha pasado de estar Encima de la alfombra Olisqueándola Alcima de la cama ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno pues voy a recoger aquí En las sábanas No sé qué hacer Si lavarlas ya O esperarme Lavarlas pues Dentro de un mes O cosas así Ya veremos Voy a recoger también La alfombra De momento Ya os he dicho Que la que pondré para el otoño O sea que de momento Voy a dejar la otra que tengo Y bueno pues que a mí me han encantado Las cosas ¿Eh Lua? ¿Te ha gustado? A ti también ¿Verdad cariño? Son chulas ¿Eh? ¿Es que sí? Sí Le ha gustado Ay mi nena Ay esa carita Más bonita Madre Bueno ya vamos a ver Que le parece a Carlos Carlos Ven un segundo Que veas la alfombra A ver que te parece Esta sí ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, sí Qué chula queda ¿No? Qué chula ¿Eh? No se mueve nada Hostia esta sí que está chula Sí Esta sí que puedes fregar Pasar aspirador O sea que decir La otra también la puedes pasar Pero esta como que parece Como parte del suelo ¿Verdad? Me mola el dibujo ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bien Pues la voy a guardar por eso ¿Eh? La pondré ya de cara al otoño Cuando haga la limpieza ¿Qué te pasa? Sí ¿No? Yo cuando haga la limpieza El otoño ya la pongo Esto también Lo voy a lavar La funda nórdica también Muy bien ¿Eh? Qué chula Y el mantel ¿Has visto el mantel? Madre mía Qué guapo Qué de novedades ¿No? Todo de golpe Manchula Tengo ganas de uno fresquito ¿Sí? ¿Quieres agua? Un poquito de mi agua Bueno, beberé agua Si no hay otra cosa No hay otra cosa Bueno, sí, sí que hay ¿Qué? Gazpacho Hay gazpacho Ah, por cierto Está muy bueno el gazpacho ese Creo que le habíamos comprado alguna vez ¿No? Este El salmillán Está muy rico La horchata La horchata ¿Qué te pareció? La horchata está bien Está buena también A ver, para lo caro que es No, pero no está bien Sí, pero también está muy buena La del Mercadona ¿Eh? Tienes zumo Tienes soju Bueno, voy a ver una horchata Tienes horchata No, zumo no tiene Soju tampoco Soy un menos Me pareció Coca-Cola Pero Coca-Cola no hay Mira, a ver un poquito de horchata Me parece Fresquita con cubitos Si echas este Te mezclas con la otra Porque ya no hay ¿Qué vamos a hacer hoy, Carlos? Berberos chata Madre mía, Carlos Lo que ha pedido la señora Qué rico Ya con esto ya está Nos quedamos aquí toda la tarde Eso, ¿y alguna serie? ¿Hay alguna serie para ver? Series hay muchas Ay, es verdad Cuenta la última ¿La última? ¿Que te dormiste? Sí ¿Te duermes en todas? No, en todas tampoco ¿Cuál, cuál? Es que últimamente Las series coreanas No encuentro ninguna de verdad Que me encante Empezamos a ver una Que pintaba bien Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Yo es que soy malísima No me acuerdo Tampoco te acuerdas ¿Isofono? No sé Es que ya no me acuerdo Ni de qué iba Imagínate Ah, sí La del chico este Que se van a estrellar Con el avión Se llamaba Ah, podemos ver esta De terror Martes de terror Martes de terror A ver, el sábado Pero bueno Sí, sí, fue Sí, sí, fue Por acento de ahí Eso Pues estaba bien Pero después ya Se me hizo un poquillo pesado Bueno Si tenéis series coreanas Que no hayamos visto Porque hemos visto muchas Demasiadas No hemos visto muchas Pues nada No lo dejáis en los comentarios Y yo aquí me quedo Como una reina No lo dejáis en los comentarios No lo dejáis en los comentarios ¡Suscríbete al canal!